Y entonces tenemos hoy como oferta musical a un joven que lo estamos promocionando hace algunas semanas y que en Nueva York ya en poquito tiempo se ha ganado un gran espacio porque el merengue está en lo que está. El merengue de él está en lo que está, en la velocidad, en el swing, en lo callejero. En lo callejero. Y trabaja que... Bueno, hoy está con nosotros en vivo Calimete para que ustedes bailen a más no poder en el día de hoy. Es la oferta musical que tendremos en vivo en el día de hoy. Calimete. Así como cocina, guárdame todo lo que ha sobrado. En vivo hoy, esta es la super ciudad de Nueva York. Como ella lo baila, merengue de calle, merengue de velocidad, merengue rápido, merengue pueblo, en vivo hoy, en concierto. Calimete. Lo único que me sabe a mí es el sazón. Como ella lo baila, merengue de pueblo, en vivo hoy, en concierto. Bueno, swing, swing hay, pero de sobra. De sobra, de sobra. Hay una vainadura. Señores, ustedes no saben cuántas veces yo allá sentado en mi televisor soñé con este momento. De verdad. Ustedes saben que la gente va a premio a lo nuestro y dicen, este era mi sueño. Para mí, este era mi sueño. De verdad, Bebeto, Michael, Vitaly, toda la producción, Fior, gracias por permitirme este momento. Sueño es tu realidad. Mira, háblame de tu producción, de lo que hay. Del swing que le has metido a esto. Bueno, acabamos de venir de Canadá antes de llegar a la República Dominicana el lunes pasado. Interrumpimos la gira por un día. Fuimos al YSET a Nueva York a cumplir con un compromiso con Anthony Santos. Y eso fue increíble. Gracias a Eletro. Se llenó el YSET. Lleno, lleno, lleno. De verdad, personas afuera. Y la gente me respondió como, porque es muy difícil ser profeta en tu tierra. Y Nueva York me ha respondido, de verdad, con mucho amor. Es bueno. Gracias.